Música Eras tan bonita que me enamoré desde que te tuve junto a mi mujer te invité a unas copas en aquel café tú me acariciaste, es que bonito fue nos cubrió la noche, luego te abracé juntos recorrimos el amanecer Y de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana quise que fueran siempre míos aquellos besos que me daban Y de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana yo me marché a vivir contigo, creyendo que también me amaba Música Eras tan bonita que no supe ver porque se escondía atrás de ti, mujer te llevó la noche, te fuiste desde mí era solo un fuego mi querer patir Y de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana Tú te olvidaste para siempre, de todo lo que yo te amaba Y de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana Tú te olvidaste para siempre, de aquellos besos que me daban Y de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana Música